Llevas en tu vientre a un niño que será una estrella que brillará en el firmamento. Será famoso como... Como el más famoso. ¡Ay! ¿Hay qué? ¡Ay, que se me viene el hijo ahorita! ¡Alguna, entusias el local, hijita! Buen día, señora. Good morning. Vengo a ofrecerle el método para aprender inglés, la revolucionaria, la Master Duster Buster II. El Papa aprendió 11 idiomas. Si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones. ¿Va a llevar? Porque esto pesa como mierda, señora. Yo siento que Kachín será muy famoso. Paciencia. Este es Kachín. Kachín, a qué blanquito te ha salido y qué suerte. Raza, mestizo, ojos, negros. Marrones, señor. Mire por la luz. Marrón, oscuro, saci, negro. ¡Mazotas! No, esas no son las de Carmin, huevón. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida. ¡Apéguense! ¿De dónde está el jefe? ¡Apéguense! Ponte espalda con espalda, huevón. Si no, perdemos tu carne. Tengo el enorme privilegio de haberlo captado en el preciso instante del plagio. ¿Va a mi desayuno? Si no hay chamba, no hay desayuno. Esto no es un hotel. No, yo vine para un casting de una película. Claro que es una película. Y tú tienes todas las posibilidades para ser el protagonista. ¿Qué película? ¿Qué película? La canción perNEY UVJ final. Face a Pitbull. ¡Ey! ¡Ey!